Buenas tardes. Bueno, primero agradecer a EasyMedic por la invitación para hacer esta charla de un tema que no se toca en las universidades, a diferencia de otros países. Acá se deja este tópico, esta habilidad, la llamaría yo a los médicos radiólogos solamente. Pero como van a ver, la ecografía debe ser, ya es considerada un instrumento, digamos, accesorio a los médicos. No debe ser restringido solamente al médico radiólogo, sin menospreciar la especialidad. Yo diría inclusive que con todas las tecnologías que ya están apareciendo cada vez más en todos los ámbitos de la medicina, sobre todo el hecho de que más personas, más médicos en general se dediquen a la ecografía, puede ser que los médicos radiólogos ya se dediquen más exclusivamente a otros campos, ¿no? Ha aparecido la tomografía hace décadas, la resonancia en las últimas décadas también. Otros todavía no lo tenemos a disposición porque es más caro, ¿no? La tomografía por emisión de positrones, etcétera. Camografía que no se hace mucho, ¿no? Entonces, creo que podría, podría, digamos, hacer que los médicos radiólogos se puedan dedicar quizá a algo más que solo a ecografía. Porque a veces, inclusive, y nos ha pasado también en el hospital, ¿no? Que a veces todo el turno los médicos radiólogos están haciendo ecografías. O se dedican, perdón, inclusive un turno exclusivo de una emergencia a hacer ecografía, ¿no? Porque es algo necesario, ¿no? Y ese tiempo lo podrían dedicar a otras áreas de la neología, ¿no? Pueden preguntar, levantar la mano por el chat también. Hacer alguna consulta en cualquier momento. Igual, si no han entendido algo en algún momento, porque vamos a ver varias imágenes que, no sé, quizá alguno de ustedes no esté acostumbrado, también paramos y volvemos a explicar, ¿no? La idea, no sé si alguna vez alguien me ha escuchado en alguna ponencia. Mi objetivo es que aprendan, ¿no? No es que acá yo diga todo y yo soy el genio, porque no es así, ¿no? Yo simplemente resumí algunas cosas de lo que sé en ecografía para difundir, ¿no? Porque mi idea en la medicina o en la docencia, en lo que estoy dedicado, más allá de la parte asistencial, la docencia forma bastante parte de mi tiempo, ¿no? En mi carrera, porque yo también considero que tengo una segunda carrera, que es enseñar. Entonces, yo quiero que aprendan, ¿no? Y no acalucirme yo, ¿no? Porque esa personalmente nunca va a ser mi idea. Bien, ok, esta es la primera de tres sesiones. Son varios, varios temas tópicos que he tratado de resumirlos para tampoco, obviamente yo busco que terminando estas tres sesiones sean expertos en esto, pero sí sembrar quizá una semilla, ¿no? Para que puedan dedicarse un poco más, ¿no? A investigar sobre eso y por qué no practicarlo y lanzarse a hacer ecografías, ¿no? Si es que tienen la disponibilidad. Ahora, bueno, yo me presento desde el punto de vista de esto, ¿no? De ecografía, ¿no? Si alguno no me conoce, yo soy médico internista, pre y posgrado de la UNSA Cayetano Heredia. Actualmente trabajo en el hospital Loaiza, ¿no? Me encuentro internista en un pabellón de medicina. Pero en el ámbito de la ecografía quizá no muchos me conozcan, ¿no? Bueno, salvo que alguien haya navegado en el canal de YouTube que tengo. Ahí hay algunas, algunas charlas de ecografía, pero la mayoría obviamente son de medicina, ¿no? Entonces yo conocí esto de la ecografía en 2004, ¿no? Que entré, ¿no? A un diplomado conocido, bastante conocido. En esa época creo que era el único sobre ecografía. Y en esa época era médico general, ¿no? Había, yo terminé la universidad en 2001, recién hice el CERUN al año siguiente. O sea, acabé en esa época. El internado acababa en marzo, ¿no? Y en palmadas nomás con el CERUN. Y así no había tiempo y perdí un año, ¿no? El tema es que terminé el CERUN en 2003, ¿no? Pues desde ahí trabajé como médico general en ese centro médico, ¿no? Impares, no sé si lo conocerán. Desde esa época, más o menos, 2003, ¿no? Entonces dije, voy a estudiar eso. Eran creo que seis meses, me parece. No recuerdo ahorita el tiempo. Obviamente algunas cosas sí las conocía por el tema de anatomía, pero obviamente manejar un equipo de ecografía era totalmente nuevo para mí. Nunca apenas me acordaré de haber visto de algunos pacientes en el internado o que llevaba a los pacientes a hacer ecografía, pero nada más, ¿no? Qué cosas se veían en la pantalla, todos los botones parecían una computadora, pero no sabía para qué servían. Los traductores, etcétera. Pero en ese diplomado, si bien te enseñaban las prácticas de... Me acuerdo que nos llevaban a como campaña de salud, ¿no? Como alguno conocerá, a veces. Ahí nos llevaban a ese de médicos generales a hacer campañas a los jóvenes, etcétera. Y en esa época nos llevaban a esa idea, es igual, ¿no? Llevaban sus equipos y ahí hacíamos. Pero... Sinceramente, yo... No, 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 no. Si no tenías a alguien ahí en el momento, ahí que te guíe, qué cosa a ver, etcétera, etcétera. Cualquier cosa, ¿no? Yo no me acuerdo en realidad todo lo que aprendí, ¿no? Quizá algunas nociones teóricas, etcétera, ¿no? Reconocer algo básico. Pero realmente donde, como yo aprendí a hacer ecografía, hacer la práctica. Y cómo fue, porque yo le dije a mi jefa en esa época de ese centro de impares, le dije, mira, estoy haciendo, estoy llevando, ¿no? Y recién, o sea, no es que había terminado, ¿no? Estaba llevándolo. Y de ahí me dijo, mira, acá tenemos una máquina de ecografía, ¿no? Está ahí empolvada, nadie lo usa, nadie lo usa, pero es antigua, pues, ¿no? Era una máquina, ¿qué será? De los 70, 80, pues, no 80 debe ser, ¿no? Me acuerdo que era, sí, ¿no? La pantalla era pequeña, ¿no? Entonces era un lineal, pero que sí permitía estudiar a profundidad, ¿no? Y con eso empecé a hacer ecografías, ¿no? Al inicio como todo nuevo, como algo nuevo que uno hace siempre con temor y considerando que estábamos en un centro particular, a la cual iban pacientes, ¿no? Y teníamos que hacer, obviamente, por el centro de impares, es un centro de salud reproductiva, solo me dediqué casi, casi a hacer ecografías ginecológicas y por ahí obstétricas, ¿no? Poco, poco renal, donde ya aprendí más, este, el tema abdominal, ¿no? Renal, etcétera. Y otras cosas que fui aprendiendo con cada paciente fue en el hospital, ¿no? Definitivamente. Por ahí, al inicio del residente, y ahí por eso hubo una brecha, ¿no? Este, es que yo llevaba a mis pacientes a la UCI porque ahí tenían una máquina de ecografía, ¿no? Y ya después, desde el 2015, ya que yo era asistente allí, compraron, ¿no? Una máquina de ecografía para los pabellones y, bienvenido, ¿no? Empecé a hacer ecografías. E inclusive, me aventuré a hacer un curso también práctico con algunos, en esa época, externos, que eran, ingresaban al internau justo antes de la pandemia, ¿no? Fue entre diciembre de 2019 y febrero del 2020, ¿no? Y por eso pongo acá 2020, porque ya la pandemia nos canceló a todos, ¿no? Ya desde ahí no ha vuelto a hacer ecografía, pero sí, por hecho, un par, ¿no? Porque se ha vuelto a abrir los pabellones de medicina, pero obviamente donde yo estoy trabajando ahorita no hay una máquina de ecografía, yo no puedo hacerla a mis pacientes, ¿no? Y es muy problemático desplazar una máquina de ecografía, ¿no? Porque es costosa, ¿no? No sé si conocerán el Hospital Uaiza, las distancias son muy largas, ¿no? Y las veredas y pistas que hay ahí están como hace 30 años igualitas con huecos. Y algo que hice adicional ya para ir terminando mi presentación, obviamente para que no digan que como un médico internista me está enseñando a hacer ecografía, y este es un artículo, bueno, es un raporte de casos, ¿no? Que salió publicado, ¿no? Este caso lo tuvimos en el 2018, lo discutí, ¿no? Está también en el canal, pero lo configuramos para presentarlo como un raporte de casos, ¿no? En este caso es obviamente una ecografía de partes blandas, ¿no? Para diagnosticar, perdón, esta enfermedad, ¿no? Entonces, ya tenemos varios años, ya tengo, perdón, varios años haciendo ecografía. No me dedico exclusivamente a hacer ecografía, ¿no? Pero considero que sí tengo el conocimiento y la habilidad en hacer algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo no me voy a meter en la vida a enseñar a nadie a hacer ecocardio, ¿no? Porque yo eso lo dejo a los cardiólogos, ¿no? Yo no me voy a dedicar a eso. Si uno de mis pacientes necesita ecocardio, lo mando al cardiólogo. Yo no me voy a aventurar a hacer eso. Nunca lo he hecho. Tampoco invertiría tiempo porque, ojo, ¿no? Aprender a hacer ecografías es también inversión de tiempo. Porque al inicio van a ver como un televisor antiguo, ¿no? Cuando la señal se cortaba. No sé si alguno habrá tenido esa experiencia antes, ¿no? A la medianoche se acababa toda la programación y aparecía una lluvia, ¿no? Más o menos eso es como aparece cuando no conectas el cable al televisor igualito. Pero ahí era como una bulla, ¿no? A uno de los televisores modernos no se escucha la bulla, pero sí esa imagen. Pero conforme van a ir viendo imágenes y aplicando la anatomía, van a ir reconociendo los órganos. Entonces, no es nada difícil. No es nada difícil. Ok, entonces ya yo os presenté en cuanto a mi capacitación. Entonces, les pregunto a ustedes si han tenido, ¿no? Alguna capacitación en hacer ecografía, ¿no? Formal, ¿no? Obviamente no que sean expertos, ¿no? Pero hay gente, conozco gente, ¿no? Que ha hecho a veces un diplomado. No se dedica a esto, pero lo ha hecho, ¿no? Y después quiere retomar y hacer unos cursos, etcétera, etcétera, y dedicarse, ¿no? Ninguno ha tenido capacitación. Esta es su primera... Bueno, más allá, obviamente, de buscar en internet, o ver videos, ahora es... Yo lo diría una ventaja, ¿no? Yo lo considero, perdón, una ventaja, ¿no? Tener la facilidad de internet de tú poder adquirir conocimiento tanto de manera, digamos, para leer como para ver o escuchar, ¿no? A través de videos. Entonces, esto considero que es una época en la cual la mayoría de seres humanos pueden adquirir un conocimiento infinito si realmente invierten su tiempo en eso y obviamente no en actividades que también las hay, ¿no? En internet que no aportan al conocimiento. Ok, ahora sí, nuestro preámbulo. Considero igual necesario. Vamos a lo que nos toca, ¿no? A la primera sesión. Esta es la agenda para la sesión de hoy. Pues primero que voy a hacer es mostrar los objetivos de aprendizaje que quiero que logren hoy día, ¿no? Por lo menos a más del 50%. Y no es difícil. Tengan su mente abierta. No piensen que al ver la primera imagen y digan no reconozco nada, uy, se frustren y chao, ¿no? Apagan el zoom. No es difícil esto. No es difícil. Poco a poco, poco a poco. Y ojo, ¿no? También como les digo a mis alumnos en la universidad, ¿no? Lo que yo les pueda dar en la discusión del caso clínico, en este caso, en esta charla, no va a ser lo único. Porque si yo me dedico a darle todo lo que deben saber, se van a aburrir a la primera hora de un tema, ¿no? Lo que yo siempre les pongo es lo mínimo necesario para que ustedes vayan hacia, si dependiendo de cómo es su manera de aprender, si es más visual, van a buscar a internet un documento, una revista manual en inglés, castellano, etcétera, etcétera, que tenga gráficos sobre todo. O si son más auditivos, además de visuales, van a ver videos que también hay, ¿no? Pero engánchense, ¿no? Engánchense con los temas que vamos a tocar acá para aprender un poco más. Y sobre todo, sobre todo después, aún así, vayan a ver clases en YouTube o busquen lecturas en internet. Siempre buscar igual en YouTube algún video de alguna imagen ecográfica. Es muy diferente, muy diferente ver imágenes estáticas en ecografía que ver en el momento cuando están buscando los sordos. Les voy a mostrar la ecografía base. Tenemos muchas o varias fuentes, sobre todo en las sesiones siguientes, pero una es base. Está en castellano, está libre en internet, la pueden tener. Igual el inglés se los voy a mostrar también. Mencionar la utilidad, al menos como a mí me parece que la tiene la ecografía. Obviamente, yo soy médico internista, ¿no? Lo voy a dirigir más hacia la medicina interna, ¿no? El curso no tiene nada que ver con ecografía, ginecológica, obstétrica, nada. Algunos principios físicos, ¿no? Que igual yo tampoco lo considero ser experto en física. Solamente lo mínimo necesario que es saber de física del ultrasonido para entender, digamos, la máquina del ecógrafo, ¿no? Porque lo principal ya en esta época son las imágenes y cómo lo grabamos. Les voy a mostrar el ecógrafo a grandes lagos que tenemos en el hospital, ¿no? Que es el que conozco más. Pero la mayoría de ecógrafos tienen las mismas partes. Hasta el primero que yo usé para aprender era como un televisor portátil, ¿no? Chiquito, solo que un poco más largo, ¿no? Tal cual, ¿no? Era chiquito. Y ahora que son más modernos todavía tienen las mismas partes. Vamos a reconocer algunos planos de estudio, los modos de ecografía. Para mostrarle algunas imágenes de ecografía normal porque a partir de ahí, y así es como yo pienso que aprende también la medicina, pero lamentablemente se sigue, ¿no? Con el aprendizaje antiguo, ¿no? Ir a buscar patologías y nada más. En lugar de examinar personas normales, aprender a examinar primero lo normal y después, ¿no? A buscar signos anormales, ¿no? Y después de eso vamos a hablar del protocolo FAS. Ya vamos a hablar de esto. O se describió inicialmente para atención en emergencia, en politrauma o politraumatismos, pacientes politraumatizados, pero pienso yo que se puede usar para cualquier, digamos, patología médica que obviamente tenga que ver con lo que vamos a evaluar en el protocolo FAS, ¿no? Y al final unas conclusiones, un especial resumen de la sesión de hoy. ¿Qué quiero hoy que puedan lograr? Primero que reconozcan la utilidad de la ecografía, ¿no? La ecografía no me va a dar los diagnósticos. Eso es algo que lamentablemente muchos médicos creen hasta ahora, y hablo médico, ni siquiera se va a hablar de internos, residentes. Simplemente, ¿alguien tiene dolor abdominal? ¡Pah! Yo no le pregunto nada al paciente, no sé si tiene diarrea, no lo sé, tu ecografía domina y esperan sentados el resultado. Y lo peor, ¿no? Cuando la ecografía viene y dice, no hay nada, le dicen, no, no, tú no tienes nada. Y te manda el psicólogo, ¿no? No, la ecografía es, así como cualquier examen de ayuda diagnóstica es eso, ¿no? Va a ayudar al médico a confirmar o a descartar el diagnóstico. Pero no va a ser todo el diagnóstico. Como ya les dije, ¿no? Conocer algunos principios físicos de ultrasonido, identificar algunas partes y componentes de un ecógrafo, en este caso, o esa marca, a conocer algunas imágenes de ecografía normal y a partir de ahí es enlazar, ¿no? Con primero el protocolo FAS hoy día y en las siguientes sesiones con el resto de órganos que vamos a evaluar. Esta es la bibliografía, es un manual en castellano, práctico, menos, poco más de 100 hojas, pero son letras grandes y la mayoría imagen, ¿no? Entonces, lo pueden googlear acá, booksmedicos.org y lo pueden descargar. Pesa bastante, así que es difícil compartir por mail, por esto, pero pero lo pueden bajar igual. Ok, utilidad de la ecografía. Obviamente, de manera específica, ya les dije algo general, ¿no? Ayuda a mantener, hacer el diagnóstico, descartar algunas cosas, pero ¿para qué me sirve saber ecografía? ¿no? O sea, que el médico o estudiante también, ojo, sepa hacer o tenga algunas nociones básicas de hacer ecografía, ojo, ¿no? Yo no estoy hablando siquiera de saber que una imagen es anecogénico, ecogénica, o cuánto me ejerciene tal sonda, ¿no? Sino que el estudiante y el médico, general o especialista en cualquier especialidad, agarre el transductor y haga ecografía a sus pacientes. Bueno, en este caso, obviamente, aplicándolo a medicina interna. Porque ojo, ¿no? Los ginecólogos hacen sus propias ecografías, los radiólogos, ya les dije, hacen sus propias ecocardios, no es que lo mandan al radiólogo a que lo haga, ¿no? En primer lugar, obviamente, si tienes el equipo, ¿no? En tu lugar de trabajo, ¿no? Sea en tu consultorio, sea en tu pabellón donde estás trabajando de hospitalización, no lo sé. A ver, Daniel respondió, sirve como ayuda de diagnóstico. Claro, claro. Es algo que mencionamos antes, ¿no? Pero les mencionaba algo más específico. Pero tomando lo que dice Daniel, ¿no? Entonces, pongamos que yo estoy pensando a grandes rasgos, ¿no? Ya vamos a hacer el ejemplo clásico, ¿no? Viene un paciente con dolor en hipocondrio derecho, ¿no? Hablando de medicina. Entonces, yo examino, tiene dolor, por ahí dudo, es Murphy, no es Murphy, el dolor no ha sido súbito, sino ha sido progresivo, no tiene fiebre, no es titérico. Entonces, yo dudo por ahí. Puede ser una colesistitis aguda, pero también puede ser una hepatitis, puede ser otras cosas, alguna más en el hígado, ¿no? Entonces, si yo con mi mano examino, yo no sé si estoy tocando una vesícula hidratada o estoy tocando el hígado que está inflamado y por eso duele. Entonces, ¿qué hago? Al pie de la cama del paciente, traigo el ecógrafo y en ese momento, inclusive con mi mano izquierda, puedo estar palpando y al costado con el transductor puedo estar viendo qué es lo que le está doliendo al paciente. Entonces, ahí veo en ese mismo momento que su problema no era la vesícula, sino era que su hígado estaba grande. Probablemente estaba comenzando, no lo sé, una hepatitis. Por ponerles un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si, uy, yo pienso, puede ser hepatitis, le voy a tomar el examen de sangre, las transaminasas, va a demorar dos horas y eso, si es que es la noche o la tarde, nadie le va a tomar la muestra. Quiero saber si es un cólico biliar o es una colesistitis, no lo sé. La orden de ecografía, pero que la pague si tiene sí, no tiene sí, tramitarla, sacar cita, el paciente ya se le arregló la vesícula. En cambio, si yo tengo ese conocimiento que van a ver en la segunda sesión que no es difícil, le hago la ecografía en ese momento, yo, yo, el médico tratante, tengo, porque tengo nociones de reconocer la vesícula y el lío de diferenciarlo y puedo ver si es una u otra en ese mismo momento. Estoy ganando más que solo saber el diagnóstico del paciente, tomar decisiones, porque es distinto si el paciente tiene una colesistitis aguda que si tiene un cólico biliar o si tiene una hepatitis aguda. El manejo es totalmente distinto en esas tres patologías, siendo el síntoma el mismo. Dolor en hipocondrio derecho. ¿Qué otra cosa? Más o menos les he adelantado, mejorar el rendimiento del examen físico y esto es aplicable no solamente para examen abdominal. Claro, muy bien, Daniel, en cuanto, tomando el ejemplo de colesistitis, el Murphy epocográfico, pero generalmente si tú tienes Murphy epocográfico, también tienes Murphy clínico. Eso ya lo deberías haber sabido. O sea, con tu examen físico tenía Murphy positivo. Probablemente Murphy epocográfico le sirve a los radiólogos que no conocen el caso, le dicen ven al paciente, le ponen el traductor y detectan que tiene Murphy cuando lo examinaron antes. Yo como médico tratante yo ya sabía que tenía Murphy positivo, pero ojo, el Murphy es inespecífico. ¿Por qué? Porque un hígado grande, inflamado, cuando baja con la respiración y yo lo toco, también duele. Y yo puedo confundir o diagnosticar una colesistitis porque tiene Murphy entre comillas si solo me quedo con la palpación. Para eso es la ecografía. En ese momento yo, ah, tiene Murphy psicográfico pero lo que yo veo que está tocando el traductor y que le duele es la vesícula inflamada y no es el hígado inflamado o es el hígado inflamado, perdón. Claro, es un signo que lo vamos a ver en o lo vamos a mencionar, perdón, eso se ve en el momento, en la segunda sesión. Entonces, lo que les decía efectivamente y tal cual, acá vamos a aplicar lo mismo. Entonces, yo tengo la duda o mejora por eso el rendimiento del examen físico, ¿no? O sea, mi examen físico no puedo deducirse, es un hígado grande inflamado o es una vesícula inflamada que le estoy tocando, entonces le hago la ecografía y determino ¿es la vesícula o es el hígado? También, ¿para qué sirve? También, ¿no? Si yo escucho, oculto, ¿no? Que el murmúio vesicular está disminuido, por ahí no sé si es, tiene gofonía, dudo, si hay pector y lo que estoy dudando, me puedo hacer la ecografía y ahí determino, ¿es líquido o es óleo? Ya, inclusive, ¿no? En muchas universidades, ¿no? En otros países la ecografía se enseña desde el segundo o tercero año de medicina, ¿no? Y no solo para mejorar el alimento diagnóstico, ¿no? Sino para también aprender anatomía, porque cuando vean o se aventuren, yo lo llamo así porque eso es lo que yo hice, se aventuren a agarrar un equipo de ecografía, un transductor y hacerlo a su paciente, van a reconocer la anatomía normal si es que el paciente no tiene una patología de lo que están evaluando o anatomía anormal también, ¿no? Y si no lo reconocen en ese momento, háganlo su celular y lo buscan. Diagnóstico específico, ojo específico de patologías cardíacas, por ejemplo, ¿no? O oculto, o bueno, ya ni siquiera ya se buscan los soplos o no, no es relevante. A veces escuchas un soplo y le haces el decobertad de cocard y no tiene ninguna valvulopatía y viceversa, no escuchas nada y le haces la ecocard y tiene valvulopatía, ¿no? Entonces, la única forma de determinar una miocardiopatía, un hipertrofia de ventrículo izquierdo de manera específica, etc., es con una ecocard, una valvulopatía también. examen físico es poco sensible y es poco específico, la ocultación de soplos y por eso yo ya no veo la enseñanza de la ocultación, digamos que desde los, no sé, porque en la universidad de los cinco meses que te enseñen tres meses a buscar soplos y a ocultar pulmones, no le veo mucha relevancia y ese tiempo lo debería impartir en que los estudiantes aprendan a entrevistar y aprendan a examinar lo normal y en base a eso aprender plantear diagnóstico. Eso es lo que debe ser importante aprender a hacer una historia clínica. Ahora, obviamente, si estás en un lugar, o si hay que hacer sus cerulos que no han hecho todavía, que no tienes nada, sí, te va a ayudar efectivamente a un estesoscopio, pero no nos va a ayudar tanto a determinar el diagnóstico. Al final, siempre vas a tener que derivar si tienes sospecha de patología cardíaca a hacer un agocardio o a hacer un electrocardiograma. Y si tienes sospecha de patología pulmonar, mínimo hacer una radiografía de tórax. Entonces, ayuda, ayuda el estesoscopio, pero no de manera tan específica como sí ayuda una ecografía. Pones la ecografía, ya van a ver, en el tórax y el líquido se reconoce hasta para el más, digamos, inexperto de los estudiantes que puede llamarse así, ¿no? Pero que nunca han visto un terreno de pleural, ¿no? El riñón se ve claramente ambos riñones, salvo, salvo en personas muy obesas, así como el hígado también, ¿no? Y la vía biliar, etc. Entonces, es muy específico, por eso pongo la palabra de especificidad. también sirve para posibilidades invasivos, ¿no? Ya es el estándar, lamentablemente no acá. El estándar para colocar catéteres en usos centrales con guía ecográfica, ¿no? Pero acá se sigue, bueno, yo ya no hago desde la residencia, no coloco catéteres en usos centrales y es difícil, ¿no? A ver, Daniel pregunta para ver páncreas. El páncreas sí se puede ver, pero si el estómago está con poco aire, si la persona no es obesa y si obviamente no tiene pancreatitis. No porque el páncreas está inflamado, al contrario, ¿no? El páncreas se va a ver mejor. El problema de la pancreatitis es que el paciente va a tener hilio, va a estar vomitando, etcétera, etcétera, y el peor enemigo de ecografía abdominal es el aire, el aire de los intestinos. Entonces, a diferencia de muchos médicos, por eso les decía al inicio, ¿no? Hay médicos que creen que la ecografía te va a hacer el diagnóstico y no es así. La ecografía te puede ver los cuadrantes, diría yo. Y los cuadrantes no, los cuadrantes desde el ombligo o tomándolo desde el centro. Los cuadrantes extremos. ¿Por qué? Porque en el medio hay intestino delgado y eso tiene aire. Y al contrario, la mayoría de patologías abdominales en consultorio es patología intestinal, dispepsia, síndrome intestinal irritable, entre las principales. Entonces, muchos pacientes, ojo, ¿no? Yo he tenido varios pacientes de consultorio que los han operado o me han venido a mí, ¿no? Con dolor abdominal crónico y me venían diciendo, doctor, pero yo me operaba la vesícula, o sea, vienen las dos cosas, ¿no? Me operaba la vesícula y sigo con el dolor. Entonces, le habían dicho a la paciente que su dolor abdominal, que era el mesogastrio, se iba a ir sacando la vesícula, que obviamente ahora con mucho más razón todavía la enfermedad biliar, sobre todo en mujeres, es muy, muy frecuente encontrar cálculos, ¿no? A partir de los 30 años yo diría que también la, esa edad también ha bajado, ¿no? He visto pacientes con pancreatitis desde los 20 años hasta más jóvenes, pacientes biliar, ¿no? En el hospital. Entonces, y esos pacientes no es que formaron el cálculo ese día de la pancreatitis, ¿no? O ese día al cólico biliar, ¿no? Los cálculos se vuelvan por años, ¿no? Entonces, si tú le haces una ecografía a un paciente X por hacerle, existe una chance que le encuentres, y no tiene ningún síntoma, que le encuentres cálculos biliar, sobre todo si es mujer, sobre todo, por ahí si tiene sobrepeso o ha tenido hijos, aún así sea joven. Entonces, pero no justifica que tú le digas al paciente o la paciente que su dolor abdominal con distensión abdominal en epigastro, mesogastro, es por la vesícula, porque no lo es. Entonces, el páncreas puede verse siempre y cuando el estómago, porque está detrás del estómago, ¿no? No esté muy lleno, el paciente obviamente está en ayunas, sí se puede ver, buscándolo bien, sí se puede ver, por lo menos, por lo menos el cuerpo y la cabeza, ¿no? Un poco a veces la cola, pero sí se puede ver, en algunos casos, pero tienes que dedicarte ahí a buscarlo, ¿no? Entonces, les estaba diciendo, ¿no? Los procedimientos invasivos, el estándar ya para hacer, colocar catéteros en los centrales es con guía ecográfica, ¿no? No es justo ya para los pacientes y es más rápido, ¿no? Y digo no justo porque a un paciente que le quieres poner, bueno, que ahora también le pone catéteros hasta para poner gravol, ¿no? Porque si la enfermera, bueno, sí, la enfermera que pone las vías dice, no, no, la vía está difícil, llame la UCI, O sea, un mal acostumbrado, algunas, no puedo decir todas, siempre en las profesiones siempre hay gente que le gusta su trabajo y hay gente que no, entonces, obviamente, colocar una vía difícil toma tiempo, ¿no? Así como tomar un haga también, una persona difícil toma tiempo, ¿no? Lo más fácil para algunos es tomar la ingle, ¿no? Eso tampoco, ¿no? Póngase en el lugar de esos pacientes. Yo, si no puedo en la radial, pues el humeral, pero ir a la ingle para tomar un haga personalmente pienso que no es correcto. Tomar tiempo y lograr el tomar el haga. Y igual para una vía periférica, ya si no la encontré en la mano, puedo, en el antebrazo, en el brazo, las venas son más grandes, o en el cuello, en la yugular externa, no lo sé, encontrar alguna vía periférica, pero no decir, ah, no la encuentro, ponle un cateto, ¿no? Y, obviamente, los que quieren hacer procedimientos le van a poner sin chistar, pero, no es justo, ¿no? Para tener un paciente, y ojo, trae complicaciones también. Pero bueno, ya, si el paciente necesita, porque está chocado, poner un cateto cervemoso central, con guía ecográfica, es más rápido, estás viendo la, la vena ahí, o sea, la yugular interna, o la, su clavia, donde quieras ponerle, y ingresa la aguja, inclusive la puedes ver, entrando a la vena, y con total seguridad, ¿no? También, para hacer, procedimientos médicos, eh, con guía ecográfica, pero ojo, la guía ecográfica, y eso es una, mala costumbre también, ¿no? no es con marcaje, entre comillas, no tiene ningún sentido, que yo traslade, dos cuadras, bueno, en el hospital, las distancias son así, a, al paciente, a que le hagan la ecografía, le marque con un lapicero, y luego regrese, para hacerle la tuerca, no tiene sentido, el paciente ya se movió, ya, eso, eso ya fue, igual, peor para, ¿no? El líquido se mueve, en el abdomen, salvo, bueno, si tienes una, si tienes atención, no tiene ningún sentido, que la ecografía, para hacer la paracentesia, las guías ecográficas son en vivo, ¿no? O sea, yo estoy con una mano, o alguien que me ayude, o yo, ¿no? si yo soy el que tengo la experiencia de hacer la ecografía, ahí, estoy haciendo la ecografía, veo la ventana, en la pantalla, mira, le digo, ahí está el líquido, mira, a tantos centímetros, mío, inclusive, la distancia de la piel es líquido, y no hay pierna, ahí le entras, inclusive, en ese mismo momento, también lo puedes hacer, con una previa sepsia, antisepsia, va, entró, saca el líquido, igual paratórax, etcétera, ese marcaje es un invento, ¿no? Que no, no tiene sentido, pero es, se puede hacer, como le decía, también paratórax, en tesis, ¿no? Esto es algo que no se usa mucho en la UCI, si lo usan en algunas UCI, ¿no? Que es para monitorizar el, el motor hemodinámico, ¿no? La menaca inferior, es un marcador muy sensible, de, el estatus de volumen en el paciente, si el paciente está chocado, y tiene la vena cava, colapsada, quiere decir que está deshidratado, entonces, ahí le tengo que poner fluidos, más que, vasopresor, pero si yo ya le pongo, fluidos, y la presión no sube, y vuelvo a evaluar la vena cava, inferior, y ya está dilatada, y no se colapsa con la inspiración, ya no tiene sentido ponerle más volumen, porque ya está, la precarga, normal, o inclusive elevada, entonces, ahí el siguiente paso, es poner vasopresores, entonces, es bastante útil para eso, ¿no? Inclusive, si pueden revisar más a detalle, el libro que les dije, eh, hay tabla, ¿no? Tantos centímetros, tanto colapso, me sugiere, tanta PBC, opresión menos 60. Esto es lo que les dije al inicio, ¿no? Debe complementar, mi proceso diagnóstico, y bueno, no solo internista, ¿no? También para un médico general, un médico de emergencia, etcétera, que yo pienso, ah, tiene líquido, puede tener líquido en el abdomen, la olecografía confirma, puede tener cálculos en los riñones, ¿no? Tiene un cólico por ahí, parece, no, no va hacia abajo, pero por ahí tiene matura en el examen de orina, la olecografía tiene hidronefrosis, ahí está, ¿no? Ahí es, es por eso que tenía el dolor ahí, ¿no? Por eso es que tiene la hematuria, ¿no? Pero no es que, ah, ya, tiene cólico en flanco, en flanco, ¿no? Ah, es la olecografía, nada más, ¿no? No, capaz era un apéndice retrocecal, no lo sé, o era una vesícula que estaba muy descendida, también nos ha pasado, y que llegaba hasta la, hasta el flanco, ¿no? Y yo no lo examiné, ¿no? Simplemente, y como, ojo, eso es otra cosa, ¿no? Cuando alguien pide ecografía, Renato solamente, el radiólogo solamente o quien hace la ecografía, va a hacerle eso, nada más, porque eso es lo que le estás pidiendo, pero si el paciente tiene el dolor, y es lo que le decía, una vesícula, o un hígado, patomegalia severa, y por eso le duele hasta, hasta ese, hasta ese lugar, no lo va a saber, ¿no? Salvo algunos radiólogos que son muy, muy preocupados, que si, se toman el tiempo de examinar, que algo no les parece, y por ahí te dicen abajo, te ponen una nota, ¿no? Se evalúa adicionalmente, eh, la vesícula, y se nota que está hidratada, inflamada, etcétera, etcétera, considera tal patología, ¿no? Pero la mayoría no les va a decir eso. Entonces ustedes, o el quien pide la ecografía, un médico de cualquier especialidad, ya debe estar con un pensamiento, qué puede tener el paciente, y qué puede encontrar yo en la ecografía que le estoy pidiendo. Y de manera específica, ¿no? Porque también ahí, se hay antólogos, voy a pedir una ecografía superior e inferior, ¿no? Para que ahí ya no se pierda nada. Al contrario, cuando ustedes le piden a un médico que haga ecografía superior e inferior, se toma más tiempo, y al tomar más tiempo va a hacer que se pasen más cosas. Entonces, no deben pedir una ecografía de abdomen completo. Y en urgencias, ¿no? Principalmente creo que ayuda más a estos temas de dolores fosiliaca derecha, sobre todo en mujeres, para examinar si es un problema de ovario, anexo, o para ver si es un problema de apéndice, para ver si el dolor abdominal es cólico, etcétera, o renal. También para lo que les decía, Un abdomen agudo en mi abdomen superior, por ahí se páncreas, vesícula, etcétera, ayuda bastante a dirigirme hacia un lado, ¿no? Quizá no sea en ese momento el diagnóstico específico, pero quizá dirigirme ya a descartar, por ejemplo, una patología de cálculo renal, ¿no? Si no, ya dirigirme más hacia arriba, hacia el hígado, viabiliares, no lo sé, de acuerdo a la clínica que tenga el paciente, en ese momento. Algunos principios físicos, solo para que reconozcan alguna terminología, ¿no? La ecografía es ultrasonido, ¿no? En la biografía, en los términos DEF, o los términos MESH, no se usa ecografía, no se usa el término ultrasonografía. Entonces, si ustedes buscan en Padme, no van a encontrar casi ecografía, pero sí ultrasonografía, ¿no? ¿Y por qué? Porque usa ultrasonido, ¿no? Y el ultrasonido es como su nombre lo dice, ¿no? Es un sonido más allá, ¿no? A ver, creo que Daniel pide repetir lo de urgencias. Bueno, lo de urgencias mencionaba que, principalmente, ¿no? Lo que uno tiene en urgencias o emergencias, son abdómenes agudos, sea en mi abdomen superior, o sea en mi abdomen inferior, ¿no? Entonces, en mi abdomen inferior, lo que yo puedo ver, de pensar, ¿no? Como un dolor, sea en fosiliaca izquierda, digamos que es un poco más, o menos complicado hacer el diagnóstico, sobre todo en mujeres, que en una fosiliaca derecha. Entonces, en un paciente, un dolor en cuadrante inferior derecho, puede ser cálculo en ureter, que es enclavado, nos ha pasado también, hemos visto varios cálculos en enclavado, ¿no? En la unión uretero-vesical, y obviamente está enclavado, y el paciente va a tener cólico, y se va a sentir más ahí, ¿no? Puede ser un embarazo ectópico, puede ser un quiste a pedículo torcido, de una mujer también, puede ser un apéndice también, entonces la ecografía me va a ayudar en ese momento a discernir, si ese abdomen agudo inferior, en cuadrante inferior derecho, es por alguna de esas tres patologías, inclusive antes de tomar el hemograma, antes de tomar el examen de orina, etcétera, ¿no? Porque eso toma tiempo, no solo de tomar la muestra, sino de tener resultados. Si yo tengo la capacidad, tengo el ecógrafo ahí, le hago y puedo discernir, si es cualquiera de esas tres, ¿no? Y en el hemidioidome superior, ¿no? Principalmente discernir si el dolor puede ser solo por páncreas, puede ser por vesícula, puede ser por hígado, también nos ha tocado a veces algún absceso hepático, que causaba dolor, fiebre, ectericia, ¿no? En el hipocondrio derecho, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Lo principal de emergencia, generalmente son abdomenes agudos, cualquier creo yo hospital, entonces, me va a ayudar a discernir cualquiera de esas patologías, ¿no? Bueno, también ayuda en politraumas, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, a determinar si el paciente necesita ir a sala o no, si necesita un drenaje o no, sobre todo torácico o inclusive pericárdico, entonces eso se hace rápido en el momento al pie de la cama del paciente. Entonces, les decía que en los principios físicos de la ecografía, principalmente lo que tiene que saber es que es ultrasonido, ¿no? Y les decía, ¿no? Si acercan su, el transductor a su oído van a escuchar como un timbre pequeño, muy, muy lejano, ¿no? Y cualquier onda de sonido tiene esta imagen, ¿no? Y tiene básicamente longitud de onda y tiene amplitud. ¿Y para qué nos ayuda esto? Porque, ¿cómo funciona la ecografía del ultrasonido? A grandes rasgos, el transductor proyecta el ultrasonido hacia adelante. Y eso se transmite a través del cuerpo y va a rebotar en alguna estructura del abdomen, hasta donde dé la amplitud, ¿no? De cada traductor, eso lo voy a mencionar más adelante. Por ejemplo, el abdomen, ¿no? Si yo lo pongo en la parrilla costal en hipocondrio derecho, voy a tocar más que todo la costilla, entonces el ultrasonido va a chocar en el hueso de la costilla y va a rebotar inmediatamente. Yo lo voy a ver en la pantalla. En cambio, si yo lo pongo debajo de la costilla, el ultrasonido va a pasar la piel, va a pasar la grasa, va a ir hacia los tejidos más profundos y va a rebotar cada imagen donde choque, va este traductor va a recibirlo y lo va a transformar a través de unas sustancias que hay ahí en el traductor que se llaman piezoeléctricas, lo va a transformar en impulso eléctrico y la computadora lo va a transformar en imagen. A grandes rasgos así funciona la ecografía. Entonces, ¿para qué saber este tema del sonido? El sonido es para determinar cómo se van a ver las imágenes y con qué nitidez también se van a ver las imágenes en el monitor. Entonces, estas son, también desde el libro, la velocidad con la cual el sonido se propaga a través de este tejido. Como ven acá, el aire es el peor transmisor de sonido, ¿no? Y va a impedir que podamos ver las imágenes o lo que queremos ver. Por eso la mayoría, perdón, de ecografías se deben hacer idealmente, ¿no? En ayunos, ¿no? Por el hecho de comer, ya ingiere, no solamente ingieres aire al ingerir la comida, sino en tus intestinos, las bacterias van a, aparte de la digestión, van a transformar y se va a llenar la persona de aire y no te va a dejar ver nada. Pero a veces te va a tocar hacer una ecografía en alíquid, no estén ayunas, porque tiene un dolor agudo en ese momento, etcétera. Entonces va a ser a veces difícil reconocer algunas estructuras, algunos órganos que estén superpuestas con los intestinos o con el estómago. Pero lo que sí se puede determinar son el líquido, el hueso definitivamente es inconfundible, y todos los demás tejidos que tengan líquido en su interior en mayor o menor grado. Entonces se va a ver o determinar de acuerdo a su intensidad, digamos, de color. Se va a ver una graduación, que lo vamos a ver acá. Esto es lo que les decía, la sonda, el transductor, proyecto ultrasonido, y el tejido lo va a rebotar, en mayor o menor medida. Y esto va a determinar que esta señal se pueda transformar en una imagen más nítida o menos nítida, de acuerdo a tejido que estoy evaluando. Es un poco complejo, pero no quiero complicarlos más por los términos. Lo que sí quiero recalcar es que siempre deben usar un gel acuoso. ¿Por qué? Porque, como les decía, no eso permite transmitir mejores sonidos. Porque si no ponen gel, acá en medio queda aire. Entonces no va a permitir un estudio adecuado. Esto es como se ven a grandes rasgos los tejidos, ¿no? Esto se llama hipoecogénico o anecogénico, si es totalmente negro, comparado con el tejido alrededor. Esto es más oscuro. Esto se llama iso igual ecogénico, porque es, si bien acá ven una, digamos, masa en el hígado, es casi similar la densidad al mismo hígado, ¿no? Pero se determina que es una masa circunscrita, ¿no? Y acá se llama hiper, porque es mayor la ecogenicidad que el resto del tejido, ¿no? Que se ve blanco generalmente, como ven acá. Acá se ve un poco mejor la, la diferenciación de las imágenes. Este es un corte transversal de, el epigastro. Este es el óvulo izquierdo de, el hígado, este es la vesícula, este es la aorta, y por acá es el electrocosi aliaco, este es la arteria esplénica, y este es la arteria hepática. La anatomía solamente es un abdomen normal. Y, y poderle conocer, ¿no? Hay imágenes más oscuras, como la vesícula que contiene bilis, que es generalmente líquido. Imágenes más hiperecogénicas, en este caso son las paredes de, de la arteria. También pueden ver hiperecogénicos las paredes de algunos vasos. Acá no vemos hueso, que también lo pueden ver, hiperecogénico, y acá ven él, la intensidad, ¿no? Lo más oscuro es líquido, sangre, grasa, y lo más blanco, es el hueso, el aire también se ve blanco, pero un blanco irregular, Lo ven como algo que se mueve ahí, que no puede, no deja ver nada. El músculo, el lío del riñón, acá se ve ya gris, digamos, en este medio. Un poco más oscuro el gris acá, y un poco más brillante, por decirlo así, o blanco el gris acá. Y esto es totalmente blanco, y esto es totalmente negro. Y como les decía, tiene que ver con la amplitud, de la onda, ¿no? Pero lo que tiene que reconocer es esto, ¿no? Que una imagen es hiperecogénica, si es blanca, anecogénica, si es negra, hipoecogénico, si está en este rango, ¿no? Esta es una imagen, por ejemplo, ¿no? De una vesícula. Acá se ve una imagen hiperecogénica, que es el cálculo, y no van a ver todo el cálculo, van a ver el borde superior, porque ya después, no va a dejar pasar sonido. El sonido rebota, y la imagen se va a ver así. Pero lo que ven detrás, es lo que se llama sombra acústica. Obviamente, lo que está detrás de esto, no va a poder ser visualizado. Pero esto es la imagen clásica, de una imagen cálcica. No solamente un cálculo, vesicular. También puede ser un cálculo renal, también puede ser hueso, etcétera, ¿no? Al todo lo que contenga calcio, se va a ver así. Una imagen hiperecogénica, con una sombra posterior. Y así se ve, ¿no? Tal cual la distribución de las ondas. Y esto es lo que se llama, y que también se ve acá, si ven, comparan, ¿no? Esta imagen por acá, acá se ve mayor, ¿no? Esto es lo que se llama refuerzo, posterior. Y ese es casi siempre, después de una imagen líquida. Que acá se ve, esto también es una vesícula, en la cual, todo el contenido es anecogénico, y detrás de esto, se ve una imagen más hiperecogénica. Esto no es anormal, simplemente es un artefacto, detrás de una imagen, con contenido líquido. Ahora sí, ¿cómo es el ecógrafo? Quizá, algunos hayan visto, un ecógrafo en algún momento. A grandes rasgos tiene, tres partes, por decirlo así, ¿no? El monitor, donde van a ver las imágenes, los nombres, detalles, las medidas por acá. Es una ecografía doble. Acá son los centímetros, que van a ver de profundidad. Y esta es la parte principal, la parte, la primera parte, ¿no? Esto es lo que, la imagen del transductor, esto es lo que está más anterior, y hacia atrás, es lo más posterior, ¿no? O digamos, hacia abajo. Este es el teclado. Después lo vamos a ver a detalle. Estos son los transductores. Acá falta un transductor, que es el microconvexo, que se usa para, generalmente, ver entre las costillas, casi siempre para, hacer ecocardio, ¿no? ¿Por qué? Porque, ya les mencioné, como ven acá, en esta imagen, si es que, ustedes trasladan, este traductor, al tórax, esto va a ser una seguidilla de imágenes por las costillas, y acá no van a ver nada. En cambio, el traductor microconvexo se puede poner, porque tiene una cabeza pequeña, casi, casi similar, o un poquito menos, inclusive, al travaginal, pero permite, o tiene la misma funcionalidad, hasta un poco mejor, de nitidez, que un traductor convexo. Esto es el traductor convexo, y el traductor lineal, y este traductor travaginal. Normalmente, el travaginal, solamente se usa, para, estudios vaginales. La diferencia, con el convexo, así como el traductor lineal, es que, tiene una, va, a estudiar, estructuras menos profundas. A diferencia del traductor, como ven acá, convexo, que pueden haber, si no es muy nítido, acá, 5, 10, hasta 15 centímetros, de profundidad. El traductor lineal, apenas va a llegar, a 5 centímetros, y, el, el, travaginal, por ahí también, ¿no? Pero, el, el útero, se puede ver, la distancia es muy corta, ¿no? Entonces, se ve nítido, y se ve claro. Y el traductor lineal, sigue para ver partes blancas, articulaciones, ¿sabes? Una masa, en el cuerpo, ¿no? Entonces, una vista, perdón, más cercana al traductor convexo, que es el que se usa habitualmente, para estudios, se usa para estudios nominales, como, otro no se puede usar, porque, ya les dije que, necesitamos profundidad. Lo que sí tienen que tener en cuenta, es, esto, cuando vean un traductor, eso se les va a quedar, más que todo, cuando, no, tengan práctica, esto se llama muesca, es una señal, ya estandarizada, universal, que siempre debe estar, hacia la izquierda de ustedes, si es que agarran el traductor así, hacia mi izquierda, o a la derecha del paciente, pero, para mí es más práctico, mencionar que esté a la izquierda, o hacia arriba, o sea, la única, que yo debo mover, es así, si yo uso transversal, hacia la izquierda, esta muesca, y si yo quiero usar un corte longitudinal, hacia arriba, ¿por qué? Porque, eso es lo que yo voy a ver acá, y lo que está marcado acá, todo lo que está marcado acá, es lo que está, hacia, hacia esta muesca, entonces, en este caso, es lo que está, hacia, la derecha del paciente, y hacia la izquierda del paciente, bueno, esta es una ecografía obstétrica, esta es la placenta, en abdomen, ¿no? Pongamos que esto sea el hígado, ¿no? A ver, vamos a poner la imagen real del hígado acá, ¿no? Entonces, si yo tengo el, transductor acá, si yo tengo la muesca hacia acá, voy a ver la parte, hacia la derecha, que es el hígado, la vesícula, etcétera, pero si yo lo agarro al revés, voy a confundir, porque igual, las cosas me van a salir, a este lado, pero voy a estar viendo, lo del lado izquierdo, y voy a confundir, la interpretación, entonces, lo primero que tienen que ver, ustedes, cuando, hagan una ecografía, es esto, poner, el traductor, con esa muesca, hacia la izquierda, y hacia arriba, y moverse ahí, nada más, estos son, ya los modos de estudio, en este caso, vamos a ver, solo el abdomen, esto es un corte, transversal, ya lo vimos más o menos, desde la imagen, similar a la que, vieron, antes, entonces, acá ven, marcada la, la muesca que les decía, y es un corte así, transversal, como una tomografía, es un corte axial, digámoslo así, entonces, van a ver, la profundidad, dependiendo, de lo que estén evaluando, es un corte horizontal, por llamarlo así, pero se determina, ya, igual, universalmente, en corte transversal, esto es, digamos, si ustedes ven, en tomografía, un corte sagital, pero, se llama longitudinal, un plano longitudinal, que es vertical, ¿no? Y acá ven la imagen, es vertical, esto igual, ¿no? Pueden hacer un abanico, hacia la derecha, un abanico, hacia la izquierda, todo lo que van a ver, es longitudinal, y se va a ver así, también lo pueden mover, de manera oblicua, ¿no? Pero ojo, ustedes tienen que tener, en la cabeza siempre, qué es lo que quieren evaluar, qué es lo que quieren buscar, entonces, en epigastro van a ver, el lóbulo izquierdo, esta es la vena cava, este, que está llegando, a la aurícula derecha, ¿no? Y este es el diafracto, y estos son vasos, ¿no? También lo vamos a ver, en la segunda sesión, cómo diferenciar, los vasos, subrepáticos, de los vasos portales, y esto determina, obviamente, de acuerdo a esta posición, siempre esto va a ser anterior, nuevamente, si la muesca está hacia arriba, esto va a estar superior, por eso cabe en el corazón, y hacia abajo está la parte inferior, ¿no? Si siguen bajando, pueden ver la aorta y sus ramificaciones, en otro corte, ¿no? Porque este es el corte de la vena cava inferior. Y este es un plano real coronal, que es por esta vía, ¿no? Para ver el hipocondrio, en este caso, el hipocondrio derecho, y este es el más usado, para ver el hígado y el riñón. En este caso, ya no sería anterior, ¿no? Sería más cercano al traductor, más lejos de traductor, esto siempre sería igual, acá no lo han marcado, pero esto debe estar hacia arriba, la muesca, para que yo vea hacia arriba, el hígado, ¿no? Hacia abajo, este es el riñón, es un riñón normal, este es el espacio Morrison. Estos son los modos, ¿no? El modo B es el que han visto, o 2D, también se llama, o bidimensional, el que usamos casi la mayoría que hace un secografía. El modo M es un modo que se usa casi, casi para todo, para, en cardiología, ¿no? Para ver las válvulas, medir acá, las dimensiones, sacar áreas, etcétera, etcétera. Pero también se usa en estudio de pleura, en estudio pulmonar, ¿no? Para ver determinadas características, si es una motora, si también se puede usar eso. Y este es el Doppler, ¿no? El Doppler es, que colorea las zonas que tienen flujo. Pues, obviamente, lo que tiene flujo son los vasos sanguíneos, sea arterio, sea vena. Ojo, el color no dice que esto es arterial o venoso. Lo único que dice el color azul o rojo es que se está acercando o se está alejando de la fuente. No, no, no dice otra cosa, ¿no? Bueno, la sesión de solcuso no está dirigido para enseñar Doppler, pero es una manera de diferenciar, ¿no? Porque a veces yo puedo confundir, ¿no? La, el colédoco con la arteria hepática o la vena porta y no sé cuál es. Entonces, como el colédoco no tiene un flujo continuo de bilis, puede ser hasta estacionario, puede ser haber éstasis inclusive porque si yo busco un paciente le busco la vesícula es porque sospecho que tiene colestasis. Entonces, se va a ver sin colorear, ¿no? Entonces, este sería el colédoco y lo que se ve coloreado son, sea la arteria, la vena porta, ¿no? Pero ojo, ¿no? El color no te dice que esta es arteria, eso no, no, sáquese de su cabeza. Alguna vez se va a coincidir, pero no es, no, no es una definición, eso. Es una simple coincidencia. El, el Doppler te ayuda a más que todo a determinar que esto es un vaso sanguíneo. Lo que te va a determinar si es una arteria más allá del color es por ahí las ondas Doppler que han visto acá y lo otro es lo que van a ver, ¿no? La pulsación. Una arteria pulsa, la vena tiene un varios latidos, ¿no? Es diferente. Esa es la manera de reconocer o diferenciar una arteria de una vena. No sé si hasta acá hay alguna pregunta porque vamos a tomar un pequeño receso de lo que hemos hablado hasta ahorita. Daniel pregunta por chat. ¿Cómo reconozco esa arteria o vena? Como mencioné hace un ratito cómo diferenciar si esa arteria o vena es no es el objetivo del curso pero a grandes rasgos no es por el color sino son dos dos formas. Uno es ver verlo allí en ese momento cómo es el flujo, cómo se pinta. Si se pinta así entra y sale entra y sale es una arteria y si la mayoría de venas tienen un flujo continuo a veces hay unas ondas pequeñas se pueden ver en el Doppler acá en esta imagen pero es un flujo continuo entonces van a ver el color que no se modifica ¿no? Salvo que muevan el transductor pero azul y rojo no tiene nada que ver con que sea arteria o vena este digamos es un flujo arterial ¿no? pulsátil pa, 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 pa así también lo pueden reconocer si ya son se hacen más expertos yo sí tengo poca experiencia en en Doppler sobre todo en estas ondas porque puede hacer reconocer una arteria o una vena diagnosticar trombosis venosa etcétera pero estudiar estas ondas Doppler no ¿no? pero esa es la forma de reconocer en ese momento si yo tengo duda ¿para qué lo puedo usar? para en estos casos por ejemplo acá si reconocen la anatomía más adelante no se deben confundir pero si en otro caso yo tengo duda de que esto sea aorta o sea venacava le pongo el doble entonces la aorta tienen que ver que es un pulso así ¿no? uno uno dependiendo de la frecuencia cardíaca del paciente en cambio bueno la vena cava si tiene un pulso pero no es así ¿no? son varios pulsos pero si van más abajo o estudian otras venas el flujo es continuo casi ¿no? entonces esa es una manera de reconocer o diferenciar una arteria de una vena y lo otro lo que les decía es si le pueden poner esta este modo de Doppler pulsado se llama van a ver las ondas así en cambio en una vena van a ver o un flujo medio continuo o unas pequeñas ondas o varias ondas eso digamos es a grandes rasgos como diferenciar un vaso sanguíneo que como les decía ¿no? a veces puede ayudar para que los que no tienen mucha experiencia en diferenciar el colédoco de la arteria o vena porta pueden colorearlo y hay diferencias ¿no? en este caso en este corte ven acá que la vesícula no se pinta ¿no? tiene contenido líquido pero no se pinta este círculo tampoco se pinta debe ser el colédoco esto podría ser la arteria hepática o esta no podría una sola foto esta es la vena porta y esta es la vena cava que es más grande ¿no? Daniel pregunta también el modo B el modo B es este este es el modo B todo lo que hemos estado hablando es modo B el modo M que igual también tengo poca experiencia en eso porque se usa más en ecocardio lo que ve es digamos a ver cómo ponerte un ejemplo no ve toda una sección ve solo una línea como yo no poner todo esto sino solo una línea entonces ve todo lo que se está moviendo en esa línea por eso es que se ve así ¿no? lineal por eso es que se usa para corazón para ver las válvulas ¿no? fue la digamos el modo inicial con que se empezó a estudiar la ecografía ¿no? pero ya lo que se usa ahora es casi siempre el modo M salvo que se hace cardiólogo alguna otra consulta el modo B es el bidimensional o el 2D el 2D sirve para estudiar vasos ¿no? más que todo por ahí en emergencia lo deben usar sí o sí que no es difícil no es difícil estudiar la la vena femoral y la vena poplitea para determinar si aunque muchos dudan ¿no? pues y esto es trombosis venosa o es este celulitis ¿no? algunos dudan y le ponen las dos cosas no o sea no hay que aventurarse un antibiótico a veces puede ser alérgico producir una reacción anafiláctica y hay que y lo otro ya si no pasa nada porque la mayoría recibe antibióticos como caramelo hasta me lo pene en banco como en la pandemia y pero generamos resistencia ¿no? entonces si el paciente no tiene infección y al final tiene trombosis estoy gastando un antibiótico y tampoco le voy a dar anticoagulación porque los riesgos anticoagular es sacrado principalmente ¿no? tengo que estar muy certero en que mi sospecha es una trombosis venosa entonces si tengo la duda ahí simplemente le pongo el traductor lineal la vena femoral dependiendo si el edema era desde la cadera o desde el muslo o en la vena poplitea si el edema era la rodilla para abajo entonces ahí hay algunas técnicas que no es el objetivo del curso en la cual pueden ustedes discernir si ahí en esas venas hay un coagulo o no lo que sí se usa en emergencia en medicina es el modo B o 2D que se llama también que es el bidimensional o no como le hagan si se llama